Para continuar con el progreso del departamento, el trabajo es la mejor opción para el desarrollo de las personas y los pueblos. Edgar Jesús Díaz Contreras, su amigo. La hora viene cuando yo apunte. ¿Listos? ¡A la una! ¿Todos listos, preparados? ¡A las dos y a las tres! ¡A las dos y a las tres! La afluencia de gente a este festival demuestra cómo la cultura, por medio de la cuentería, son importantes para el desarrollo de nuestra ciudad. El festival ha sido, gracias a Dios, a todos los santos y a nuestros patrocinadores, un éxito. Genial la afluencia de público, la acogida y sobre todo la ciudad que nos ha acogido también, que nos ha recibido también. Aprovecho entonces para darle gracias a todos nuestros patrocinadores, al doctor Edgar Contreras que ha apoyado y que ha creído en este cuento de la narración. El aporte internacional a este festival estuvo a cargo de la Ciudad de México. Este festival me ha parecido padrísimo, me ha gustado mucho, la ciudad me parece encantadora, el calor abrazador, me tiene medio lelo. Pero la ciudad y toda la gente padrísima se han portado con todos nosotros. Volvería a las veces que me invitaran, inclusive si no me invitan también vengo. Y pues nada, muchísimas gracias al doctor Edgar Díaz por ayudar y por invertir en esto tan difícil de vender que es la cultura. En Cuentémonos en la Frontera 2010, en su segunda versión, fue un éxito total y demostró que en la ciudad la cultura es un eje primordial para que todas las personas de todas las edades disfruten de un espectáculo sano y lleno de arte. En vista de lo positivo que ha sido todo esto y en vista de los logros y de la receptividad de la gente, ya tenemos programado visitar la provincia de Ocaña. Y el lunes y martes vamos a estar en Ocaña, donde realmente va a ser el cierre de toda esta actividad cultural. Pero uno tras otro, todos los días han sido maravillosos. Iniciamos arriba y continuamos mucho más arriba de lo que iniciamos. Para continuar con el progreso del departamento, el trabajo es la mejor opción para el desarrollo de las personas y los pueblos. Edgar Jesús Díaz Contreras, su amigo.